Voy volando, no te quiero dejar Y es que todo ha sido un sueño Voy volando en mi habitación Y es que todo ha sido un sueño Volando Y es que todo ha sido un sueño Voy volando en mi habitación Y es que todo ha sido un sueño Volando No me llames, no lo intentes Olvídate de mí Porque yo ya no estoy por ti Prefiero verte sufrir No me hables, solo escucha Me odies por no quererte Porque tiempo atrás tú fuiste mi luz Olvídate de mí Y es que todo ha sido un sueño Voy volando en mi habitación Y es que todo ha sido un sueño Volando Y es que todo ha sido un sueño Voy volando en mi habitación Y es que todo ha sido un sueño Volando Y es que todo ha sido un sueño 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 Y es que todo ha sido un sueño